La fe y la esperanza 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 Iría tras el eco de tu voz Abriría mis brazos como cruz Mostrando el corazón Te daría mi vida en besos de amor Acidos de la mano Volvamos cara al sol Luchando y compartiendo Placeres y dolor Y aunque venga la tarde Y caiga la noche El sol de mi esperanza Lo tendré en tu amor